Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie del Paro a la Gloria en el canal de GL Gaming en Español. Estamos aquí manejando al Deportivo de La Coruña y como de costumbre hoy jugaremos dos partidos. El primero será ante la Leti de Bilbao en la Primera División Española. Ese partido tendrá lugar en Riazor y después de eso viajaremos a Alemania para enfrentarnos al Fortuna Dusseldorf en el importantísimo partido de vuelta de las semifinales de la Europa League donde tras la victoria por tres goles a uno en el partido de ida tenemos una muy buena oportunidad de clasificarnos para la primera final europea de nuestra carrera. Esta es la clasificación liguera tras 34 jornadas de liga. Ocupamos la cuarta posición, tenemos 69 puntos de 34 partidos. Por delante tenemos al Villarreal que nos saca tres puntos y a seis puntos por detrás de nosotros tenemos empatados a puntos al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad. Quedan 12 puntos por jugar en estas últimas cuatro jornadas de liga. El once inicial para el partido contra la Leti de Bilbao será Alberto León en la portería, Jesús Areso, Jaime Sánchez, Barcia y De la Víbora estarán jugando en la defensa. Hernández y Milanese formarán nuestro centro del campo con Mauricio, Samar, Cichia y Mar por delante de ellos en la media punta y Quiles será nuestro delantero centro para el partido de hoy. Como habéis visto estamos rotando bastante el equipo, tenemos muchísimos jugadores cansados, de tanta acumulación de partidos que hemos tenido tras llegar a las semifinales de la Europa League. Por lo tanto no podemos jugar nuestro once de gala ya que no están al 100% y además también queremos descansarlos un poco para ese partido de vuelta de la semifinal para intentar llegar a nuestra primera final europea como bien dije en la introducción. Llevamos cinco minutos de este encuentro y parece que la Leti de Bilbao empieza atacando. Sé que la alineación que hemos sacado para este partido no es la mejor que tenemos y también soy muy consciente de que posiblemente terminemos perdiendo este partido pero nos lo podemos permitir, le sacamos seis puntos tanto al Atlético de Madrid como a la Real Sociedad. Por lo tanto de momento nos podemos permitir una derrota sin que peligre nuestra clasificación para la Champions League aunque también tenemos que tener en cuenta que en la última jornada de Liga nos enfrentaremos al Real Madrid por lo tanto ese posiblemente sea otro partido que terminemos perdiendo ya que no es un equipo que hasta ahora se nos haya dado bien pero de momento estamos ganando este encuentro un buen pase por parte de Mauricio para Tomaso Milanese que consigue batir al portero y colocar el 1-0 en el marcador tras diez minutos de partido aquí vamos a ver la repetición, Barcia que roba el balón se la pasa a Mauricio que mira arriba, ve la carrera de Tomaso Milanese le mete un pase a la perfección para que consiga controlarlo quedarse solo ante el portero y conseguir batirlo también hay que decir que mirando las estadísticas del partido ese era el primer remate que teníamos en todo el encuentro hasta ese momento el Athletic de Bilbao había tenido ya 4 o 5 así que tuvimos bastante suerte de haber marcado con el primer remate que tuvimos en el partido pero ahora el Bilbao acaba de empatar el encuentro tan solo diez minutos después de que nosotros marcáramos ese gol ahora el equipo rojo y blanco que hoy está jugando de verde clarito ha conseguido empatar el encuentro vemos aquí la repetición, una muy buena prolongación por parte del delantero Irico Serrano que entró por la banda izquierda viendo la repetición y ya en el directo me dio la sensación de que teníamos que haber defendido muchísimo mejor esta jugada y quedó claro aún más ahora tras la repetición pero desafortunadamente ese no fue al caso y el Athletic de Bilbao acaba de terminar empatando el partido ahora nos lanzamos una vez más al ataque intentando ponernos por delante de nuevo pero en esta jugada que nos están mostrando no fuimos capaces de incomodar a la defensa del Bilbao ahora es Unai Simón que envía un balón en largo hacia la banda derecha, la consiguen controlar bastante bien el balón le llega a Ander Herrera que mete un balón bastante bueno para Vikandi que intenta marcar su segundo gol del partido pero afortunadamente fue una vez más un paradón por parte de León que terminó desviando ese remate a un saque de esquina y ahora la salida del saque de esquina afortunadamente el balón es rematado por encima de la portería por lo tanto será un saque de puerta nos acercamos a la media hora de partido seguimos empatados a unos el tiempo parece que está corriendo bastante rápido pero ahora se ha frenado en seco y esto no pinta nada bien se nos acaba de lesionar nuestra joven promesa que subió a través de la cantera Diego Hernández tenemos a Laurente en el banquillo que puede entrar a sustituirlo esperemos que esa lesión no sea nada grave para el futuro más que nada porque teniendo tan solo 17 años como tiene Diego Hernández una lesión grave a esa edad es lo peor que le podría pasar para su desarrollo así que esperemos que después del partido cuando nos llegue el mensajito con el tiempo que estará fuera y la lesión que tiene que simplemente sea un golpe que esté fuera unos días a poder ser y que no sea nada grave pero bueno de momento volvamos al partido seguimos empatados a unos en el minuto 55 parece ser que Vicandi también ha recibido un golpe por parte de la Leti de Bilbao y ahora estamos perdiendo Nico Williams consigue marcar el segundo gol del encuentro para la Leti de Bilbao vamos a exigirle más al equipo sobre todo a los defensas que estoy viendo bastantes fallos defensivos en el partido de hoy de hecho los dos goles vinieron por fallos defensivos ahí a Nico Williams lo tenía que tener cubierto nuestro lateral derecho que en el día de hoy es de la víbora al igual que en el primer gol el pase que dieron desde la línea de fondo hacia el centro del área pequeña tendría que ser cubierto por uno de los centrales desafortunadamente esos fueron dos errores que terminaron en goles en contra nuestra y eso significa que ahora nos toca intentar remontar el partido estamos perdiendo por dos goles a uno Mauricio envía un pase por encima de la defensa para que lo controle Aymar y no sé muy bien por qué intentó picársela porque el portero estaba casi en su línea hubiese sido mejor que intentar arrematar al segundo palo pero bueno por lo menos ha intentado rematar que si el portero tiene un fallo siempre habría la posibilidad de que terminase en gol nos acercamos ahora al minuto 60 así que dentro de poco miraremos de hacer algún que otro cambio más o si por otra parte vemos que están bastante descansados los jugadores cuando ahora estamos perdiendo por tres goles a uno un gol más de Vicandi es su segundo gol del encuentro así que ahora estamos perdiendo por tres goles a uno y como intentaba decir antes de que los jugadores del Bilbao me interrumpieran con ese gol si los jugadores que están jugando no están demasiado cansados teniendo en cuenta que no son los titulares habituales a lo mejor nos compensa más ya dar este partido por perdido dejar que sigan jugando este encuentro y así descansar a los jugadores importantes de cara a ese partido de vuelta con todo eso dicho sí que hay algunos jugadores que forman parte del once inicial que se suele jugar como suele ser Samartic así que vamos a meter a Michel que puede jugar como delantero sorpresa por detrás de Quiles a ver si así también conseguimos sorprender algo al Atleti de Bilbao e incluso conseguir marcarle algún que otro gol vemos que de la víbora está teniendo un muy mal partido y no entiendo por qué siempre nos pasa con este jugador no tiene malos atributos pero desafortunadamente lleva ya un par de temporadas en el equipo y cada vez que juega no tiene buenas valoraciones por lo tanto lo vamos a sacar del terreno de juego entrará Carboni así que Barcia pasará a ocupar el lugar de lateral izquierdo y Carboni entrará en el centro de la defensa nos hemos ido a una mentalidad ofensiva a ver si con los jugadores que tenemos ahora mismo sobre el terreno de juego somos capaces de intentar por lo menos empatar el partido si no tampoco es el fin del mundo parece que no va a ser así llegamos al final del encuentro y hemos perdido por tres goles a uno si miramos las estadísticas el encuentro fue bastante igualado tuvieron un par de disparos más ellos que nosotros y esto no es nada bueno obviamente podría ser peor pero con el tiempo que estará de baja Diego Hernández se pierde prácticamente lo que queda de la temporada estará de baja entre cinco y seis semanas obviamente podría ser peor ya que podría estar fuera durante algunos meses aunque siendo el final de la temporada que esté fuera entre cinco y seis semanas y que esté fuera hasta la pretemporada prácticamente viene siendo lo mismo porque el jugador una vez que acabe la temporada se irá de vacaciones así que en ese tiempo no desarrollaría tampoco así es como está la clasificación tras las 35 jornadas de liga que llevamos ya prácticamente se nos está escapando el tercer puesto también el Villarreal nos saca ahora seis puntos y quedan nueve por jugar mirando hacia atrás la Real Sociedad debió de perder su partido porque le seguimos sacando seis puntos sin embargo ahora el Atlético de Madrid se nos ha acercado a tres puntos de nosotros y son ellos los que están intentando arrebatarnos ahora el último puesto que queda para la Champions League la directiva me acaba de anunciar que ya se terminó la ampliación que teníamos para las instalaciones juveniles y acto seguido fui a pedirle que se mejorara la política de contratación de juveniles y la han aceptado así que esperemos que en las próximas temporadas volvamos a sacar más jugadores de la calidad de Diego Hernández y que podamos construir una buena academia de fútbol vamos a jugar ahora el partido de vuelta de las semifinales de la Europa League y el once inicial para enfrentarnos al Fortuna Düsseldorf será Alberto León en la portería Álvaro Tuta Carboni y Juan Rodríguez estarán en la defensa Villares y Milanese serán nuestros centrocampistas con Luz y Samarzi y Chimella por delante de ellos en la media punta y Estefan Michel será nuestro delantero centro pues llegó la hora señores y señoras vamos a empezar el partido de vuelta de las semifinales de la Europa League dentro de unos minutos sabremos si somos finalistas por primera vez en nuestra carrera en una competición europea o si por otra parte el Fortuna Düsseldorf consigue remontar el partido y enviarnos a casa sin llegar a la final llevamos de momento casi media hora de partido seguimos con el empate a ceros tenemos un saque de esquina a favor Tuta remata de cabeza pero desafortunadamente ese balón se va rozando la parte superior del larguero fue una muy buena ocasión de ponernos por delante desafortunadamente a ese remate de cabeza de Tuta le faltó un pelín de precisión de nuevo volvemos a recuperar el balón es Tuta que se la pasa al portero Alberto León este se la entrega a Carboni Juan Rodríguez ahora en la banda derecha que se la da a Milanese estamos moviendo el balón bastante bien parecemos un equipo que puede triunfar pero como de costumbre justo cuando empiezo a hablar bien del equipo pierden el balón y ahora nos toca volver a intentar recuperarlo el Fortuna Düsseldorf que se la pasa al portero y están intentando sacar el balón jugado ahora desde la defensa consiguen avanzar hasta el centro del campo pero afortunadamente para nosotros ese pase no iba muy bien dirigido y terminó Álvaro haciéndose con el balón ahora Luz está solo delante del portero y aunque tenía toda la portería para escoger dónde colocar el balón decidió mandarlo lo más fuerte que pudo dirección al portero que más que hacer una parada prácticamente rebotó en él y terminó concediendo un saque de esquina que ya hemos realizado ese saque pero desafortunadamente no hemos sido capaces de aprovecharlos el balón quedó suelto dentro del área pequeña pero la defensa del Fortuna Düsseldorf consiguió despejarlo estamos en los últimos minutos del primer tiempo y son los alemanes que busca el gol justo antes del descanso y casi lo consiguen aunque me da la sensación efectivamente de que el banderín del asistente estaba levantado así que de haber entrado ese balón en la portería no habría contado y vaya jugada que acaba de pasar ahí creo que fue en la última instancia creo que fue el palo el quien nos salvó si no estaríamos yéndonos al descanso perdiendo por un gol a cero sin embargo no es el caso nos fuimos al descanso con el empate a ceros seguimos por delante en la global por tres goles a uno si manteremos este resultado o incluso aunque encajemos un gol no pasa nada porque seríamos nosotros el equipo que llegara a la final de momento tenemos nosotros la posesión del balón estamos en el minuto 50 del encuentro Samaric que busca a Luzi este se la entrega a Álvaro que hace una pared con él Luzi intenta llegar a la línea de fondo envía un centro que no iba bien dirigido y la defensa del Fortuna Düsseldorf consigue despejarla ahora el balón lo tiene el Fortuna Düsseldorf está buscando meterse en el ataque que consiguen enviarle un pase al delantero pero afortunadamente para nosotros no fue un buen disparo y Alberto León consigue hacerse con esa pelota bastante cómodamente nos acercamos a la hora de partido y vamos a realizar algunos cambios tenemos a Tomaso Milanesi que está algo cansado pero ya que no tenemos a Diego Hernández en el banquillo para poder sustituirlo lo que vamos a hacer es retrasarlo un poquito más lo vamos a colocar como centrocampista recuperador pero este en apoyo será algo menos defensivo que Diego Villares pero vamos a intentar dominar la posición en ese centro del campo recuperando tantos valores como seamos capaces ya que nosotros tenemos la ventaja y lo único que tenemos que hacer es intentar mantenerla en la media hora que queda de partido e iba a decir que lo malo de este cambio era que Tomaso Milanesi no se iba a incorporar tanto al ataque como lo haría anteriormente pero vaya pedazo de pase que le acaba de meter para Fabián Luzi desafortunadamente cuando llegó al balón Luzi ya se había quedado sin ángulo para el remate y terminó estrellando el balón contra la madera hemos avanzado ahora unos minutos más vamos a sacar del terreno de juego a Tomaso Milanesi ya que está bastante cansado entrará Aymar a jugar en su lugar aunque posiblemente terminemos moviendo de posición algunos jugadores vamos a seguir realizando los cambios Luzi también está bastante cansado por lo tanto entrará Mauricio en su lugar para aportarnos algo de velocidad a esa banda derecha y así poder incomodar a los defensas del Fortuna Düsseldorf el otro cambio que vamos a realizar es el de sustituir también a Samar Cic ya que está al igual que los demás bastante cansado entrará David a ocupar su lugar por lo tanto Aymar pasará a ocupar el puesto en la media punta vamos a mirar si sería una mejor opción jugar en el centro del campo a David Mella o a David cualquiera de los dos puede valer tanto para la media punta como para extremo pero vemos que David Mella tiene mejores atributos para jugar en el centro del campo y ahora mismo lo que queremos es intentar dominar ese centro del campo aunque sacrifiquemos algún peligro en ataque por lo tanto David ha entrado en la banda izquierda Mella ahora está en el centro del campo Mauricio por la banda derecha y Aymar en la media punta tenemos una ocasión de gol Juan Rodríguez que consigue sacar un buen centro desde la banda izquierda pero desafortunadamente ese centro terminó en las manos del portero del Fortuna Dusseldorf Tuta ahora recupera el balón se la entrega a David Mella no se entendió con Mauricio Mauricio inició la carrera hacia el interior sin embargo el pase fue por encima de la defensa hacia la banda derecha por lo tanto se nota que estos jugadores no están acostumbrados a jugar juntos de esta manera y con los roles que le hemos asignado para este partido por lo menos para esta última media hora del encuentro el Fortuna Dusseldorf se viene al ataque y vaya entrada por parte de Álvaro pero desafortunadamente no sirvió de nada ya que terminaron marcando el gol fue una muy buena entrada por parte de Álvaro para evitar el centro sobre la línea de fondo pero después yo creo que fue un fallo de Tuta que tardó muchísimo tiempo en seguir el jugador para intentar cubrir cualquier hueco que pudiera haber para cualquier tipo de pase y al final lo terminamos pagando ya que había un jugador en el área pequeña al que consiguieron encontrar para que rematara de cabeza y colocara el 1 a 0 también se podría decir que los defensas que teníamos en el área pequeña en ese momento debían de haber cubierto a ese jugador muchísimo mejor pero por otra parte si Tuta consigue molestar al que centró lo suficiente como para que no consiga hacerlo de una manera tan cómoda como lo hizo lo más probable es que ese pase no terminara yendo a la cabeza del delantero de todos modos de momento no estamos en modo pánico ya que seguimos ganando un gol del Fortuna Düsseldorf simplemente forzaría la prórroga ya que si no estoy equivocado ya no existe la ley del gol fuera de casa estuvimos a punto de encajar ese segundo gol ahora pero afortunadamente le faltó un poco de puntería a la delantera del Fortuna Düsseldorf y somos finalistas de la Europa League es impresionante la primera temporada que jugamos en Europa y hemos llegado a la final de la Europa League donde aún encima como podemos verla aquí la jugaremos en España será en Samames por lo tanto no tendremos un viaje largo es un campo que en teoría los jugadores deberían conocer ya que hemos jugado en él durante la temporada liguera hemos recibido también 2,8 millones de euros por haber participado en la semifinal de la Europa League y en esa final volveremos a encontrarnos con el Manchester United un equipo al que ya nos hemos enfrentado esta temporada en dos ocasiones durante la fase de grupos de la Europa League perdimos en Old Trafford por dos goles a uno si no recuerdo mal le ganamos en Riazor por un gol a cero ellos quedaron primeros de grupo nosotros quedamos segundos estábamos empatados a puntos así que como quien dice ahora será el desempate total en la fase de grupos fueron ellos los que quedaron de primeros a pesar de estar empatados a puntos con nosotros pero ahora somos un equipo muchísimo mejor estamos muchísimo más compaginados de lo que lo estábamos tengamos en cuenta que a esos inicios de temporada jugadores como Michel como Tuta como Alberto León aún no estaban del todo incorporados en el equipo ya que acababan de incorporarse y sobre todo para el primer partido que fue el que terminamos perdiendo en Old Trafford fue nuestro primer partido en la Europa League fue a principios de temporada y no teníamos la cohesión de equipo que tenemos ahora aquí tenemos un breve repaso a la clasificación de liga desde el encuentro ante el Bilbao a principios de este capítulo no ha cambiado nada se han jugado las 35 jornadas que jugamos con el partido del Bilbao lo máximo que podemos quedar ahora con los tres partidos que quedan es de tercero el Villarreal está 6 puntos por delante nuestra sin embargo si miramos hacia atrás podíamos llegar a perder esta cuarta posición lo que nos haría caer fuera de los puestos de la Liga de Campeones el Atlético de Madrid está tan solo 3 puntos por detrás nuestra y recordemos que nuestro último partido de liga esta temporada será ante el Real Madrid y puede ser un partido muy importante no solo para nosotros sino para el Real Madrid ya que podría ser el que les dé o les quite la Liga y a nosotros el que nos dé o nos quite la Liga de Campeones para la temporada que viene a no ser que obviamente ganemos la Europa League ante el Manchester United que en ese caso aseguraríamos un pase automático para la Liga de Campeones del año que viene también nos podría alcanzar la Real Sociedad que se encuentra 6 puntos por detrás nuestra mirando el calendario de cara al capítulo del lunes en ese partido tendremos las dos últimas jornadas de liga puede que ya tras el primer encuentro aseguremos nuestra clasificación para la Champions League pero aunque sea así el caso como acabo de decir ese último partido ante el Real Madrid podría ser también importante y decisivo para coronar al campeón de liga por lo tanto en el capítulo de lunes jugaremos ante el Betis y después ante el Real Madrid y eso significa que para el capítulo del martes tendremos la final de la Europa League en Sama Mes ante el Manchester United y eso ha sido todo por hoy espero que os haya gustado este vídeo si es así dejarle un me gusta no olvidéis suscribiros al canal para contenido diario sobre el juego del fútbol manager estoy subiendo un capítulo nuevo de esta serie del paro a la gloria de lunes a viernes todos los días a las 8 de la tarde hora española también empecé a subir durante los fines de semana algunos experimentos que estoy haciendo con el fútbol manager o mejor dicho usando el editor del fútbol manager empecé el fin de semana pasado tengo dos vídeos subidos este fin de semana la intención es subir otros dos si os interesan ese tipo de vídeos dejaré en pantalla cuando termine este el enlace para uno de los que hice el fin de semana pasado y ya si veis que os gusta ese tipo de vídeos y si os ocurre alguna idea para un nuevo experimento que podría hacer en otro vídeo en el futuro decírmelo a través de los comentarios o si relacionado con esta serie hay alguna parte de la partida que os gustaría ver que hasta ahora no he estado incluyendo en los vídeos también decírmelo a través de los comentarios una vez más muchas gracias por haberme acompañado durante el vídeo de hoy como siempre que tengáis un buen día o por lo menos lo que queda de él a los que solo veáis la serie del paro a la gloria que tengáis también un buen fin de semana espero veros el lunes con otro nuevo vídeo y a poder ser con una clasificación para la Champions League y a los que miráis también los vídeos experimentos que hago en los fin de semanas espero veros mañana con un nuevo vídeo lección de la Champions League y a la Champions League de la Champions League Gracias.